...no es de la familia. ¡Venga! Me has herido, sobrina. Es su por Mordakai. La siguiente será por Harry. ¡Venga! ¡Venga! Tu padre era un don nadie. Todos mis hermanos eran insignificantes. Tú les superas. Piensa en lo lejos que llegaríamos juntos, Morgan. Tú y yo contra el mundo. Únete a mí. No tienes por qué morir. Tú sí. Se te acabó la suerte, Morgan. ¡No! 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 ¡Oh! Reconozco una cosa, Morgan. Eres más difícil de matar que tu padre. Lo curioso es que he disfrutado. Yo nunca me he rendido. Ni tú tampoco. Lamento que esto se acabe. Dale recuerdos a Harry cuando le veas. Esto se acabó, Morgan. ¿Piensas luchar conmigo con ese palito? No. Con esto. Perro malo.